El Ministerio de Evangelización y Apologética Defensores de la Fe presenta al hermano Osmin con el tema Libros Apócrifos. ¿Son libros cerejes o no? ¿Qué es lo que dice la Iglesia a través de sus sacerdotes? Tengan muy buenas tardes mis queridos hermanos, buenos días o buenas noches dependiendo del horario en que usted ve este video. La razón por la cual estoy realizando este video mis hermanos es porque he visto hermanos que yo consideraba o los demás hermanos consideraban como evangelizadores según en favor de la Iglesia Católica y en favor de los sacerdotes. Pero a través de comentarios que he estado viendo a través de Facebook me he dado cuenta que estos hermanos se han desviado. Se han desviado al error y a la herejía. Muchos no quieren que se les diga esa palabra cuando en realidad sí lo están haciendo. Se han desviado a la herejía y voy a mostrar pruebas. Pruebas que no vienen de mí. No vienen de mí. Vienen de la persona oficial encargada para enseñar apologética que es el padre Flaviano Matuli. Hoy presentaré el libro. Aquí está el libro. El libro se titula La respuesta está en las escrituras. Es del padre Flaviano Amatuli Valente. Aquí pueden ver el reverso del libro. Para que vean que ahí está el padre Flaviano Amatuli Valente. Y es él el que está diciendo esto y no soy yo. Yo solamente estoy repitiendo lo que una persona oficial de la Iglesia está diciendo. Para esto nos vamos a ir a la página 64. Página 64 en el numeral 8.9. 8.9 donde nos pregunta ahí qué son los libros apócrifos. Claramente nos dice ahí el padre Flaviano Amatuli Valente que los apócrifos son libros herejes. Que fueron creados por herejes. Decir que estos no son libros herejes es estar contradiciendo al sacerdote oficial para la enseñanza de la fe católica en la defensa de la fe en la apologética. Mis hermanos el libro se llama La respuesta está en las escrituras. La respuesta está en las preguntas y respuestas. Entonces mis hermanos como ustedes podrán ver mis hermanos yo no los estoy engañando. Quien los está engañando es Max Roper y Salvador Melaga que presume de teólogo católico cuando no es teólogo católico. Díganles que les presenten el título de teólogo a ver si lo tienen. Melaga estudió en el protestantismo siendo protestante se vino a la iglesia católica pero sin someterse a los estudios de la iglesia como lo hizo Fernando Casanova o como lo ha hecho Fran Morera que ellos sí han estudiado plenamente la doctrina católica. Pero no Melaga ahorita se está basando en su propia interpretación personal diciendo que los libros apócrifos no son libros herejes diciendo que los libros apócrifos pertenecen al segundo orden que simple y sencillamente no entraron en el canon de las sagradas escrituras. Pero que sí son libros aprobados y permitidos por la iglesia dice Melaga pero ustedes ya lo han podido comprobar a través de este libro que está aprobado por la arquidiócesis de México de Guatemala y del Salvador y de otras arquidiócesis centroamericanas o latinoamericanas. Donde ahí bien claro está diciendo en el como les dije en la página número 64 numeral 8.9 donde nos dice que los libros apócrifos son los libros que escribieron los herejes al principio de la iglesia para difundir sus errores. Esos libros han vuelto a aparecer y están siendo difundidos por personas que supuestamente creíamos que se habían convertido a la iglesia y que estaban enseñando sana doctrina pero resulta que están enseñando enseñanzas condenadas como anatemas. Y eso también lo dice la decreto angelaciano por ahí apareció otro hermano que quiero omitir el nombre diciendo que esos libros la iglesia los había anulado y que ya no eran condenados siendo de que ahí dice que están bajo el anatema eterno e indesoluble esos libros y dicen no solamente los libros sino que también aquellos que los promocionan y los enseñan. Y no solamente lo dice la decreto angelaciano también lo dice la de singer de singer numeral 96 y numeral 166 de manera mis hermanos que no soy yo no soy yo es la iglesia que ha condenado esos libros. Que el señor les bendiga mis hermanos paz y bien me despido de ustedes en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén. Gracias. 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 Gracias.